Hola hola mi linda gente de YouTube aquí saludándolos y deseándoles un feliz año nuevo espero que hayan disfrutado desviando el año viejo y ahora pues iniciando el año nuevo espero que estén disfrutando todos en casita de cualquier parte del mundo que se encuentren y nosotros acá pues de parte del canal New York Life 503 aquí compartiéndoles un videito más como ustedes pueden ver que yo ando aquí trabajando este es el tronco donde ando trabajando pues ahorita estoy manejando pero también disfrutando de un rico cajecito porque el clima que está un poco fresco en el estado de Nueva York en estos momentos así que vamos a grabarles un poquitito acá en esta zona east acá zona prácticamente parte east de New York Long Island y acerca aquí de las islas con toda esta zona ahí donde yo para que todo recorra estas carreteras acá diario haciendo delivery este es el tronco aquí me dijo Jonathan pues anda el camarógrafo en este momento el que anda grabando aquí el videito así que mijo enfoque la cámara para acá un poco al frente también porque la gente pueda ver acá la belleza que se puede observar acá aquí está un establo de caballo a la derecha vamos un poco rápido en el tronco es un poco difícil para poder captar todo todas imágenes y también si ven que nos sale un poco movido el video pues también no se preocupen porque vamos en un tronco grande y el tronco pues simbra mucho cuando va corriendo pues toda esta zona acá es la grama que plantan todos los años, el verano luego la arrancan y la llevan a otros lugares que es para poder arreglar las yardas de las casas, ¿verdad? toda esta parte acá estamos plenamente en invierno todos los árboles más que todo estas hojas pero esta es una zona donde se cultiva mucho la verdura en el verano aquí cultivan tomate, pepino, frijol de todo este un poco, el melocutón, las fresas, las manzanas, ya sea manzanas verdes, rojas o rosaditas en esta parte de acá hay muchos tablos de caballo también muy muy linda esta zona acá, muy turística para venir a pasear, para más que todo alguna gente que vive acá en Nueva York porque tal vez no han cruzado por toda esta zona cerca, al final de las islas todas estas casas acá más que todo ponen sus ventecitas de calabaza, de verduras desde el verano aquí pues acaban de terminar de meter ya las calabazas luego siguieron con los arbolitos navideños tú ya ven hay unas que otras gentes buscando unas que otras cositas de verduras o ya sea algunas plantitas para jardín también pero como les repito, ahorita estamos en domingo fin de semana un día muy lindo, se ve despejado pero posiblemente hoy por la noche pues nos acompañe aquí unas pulgadas de nieve también por eso se ve el cielo bien despejado porque siempre que va a venir nieve hace un clima bien nice, bien cálido pero luego viene la nieve, después que deja de caer nieve las temperaturas bajan a un nivel muy bajo a veces hasta bajo cero de punto de congelación porque prácticamente aquí puede ver si ven en las calles hay unos poquitos de agua que es blanco eso está prácticamente cruzado, lo han convertido en hielo si pues es muy, demasiado frío acá cuando las temperaturas bajan es demasiado, demasiado frío y también cuando calienta también pues se siente el calor, se suda así lo primero es que todo siempre me tengo que andar disfrutando, digamos el verano y soportando el frío también o dejando a cualquier hora, cualquier clima si hay nieve o si hay agua pues lo importante es el mismo trabajo siempre hay que seguir día a día con la misma rutina estas zonas aquí muy lindas, muy agradables como pueden ver estas casas con tremendas propiedades viven una vida muy cálida, estas como pueden ver las casas tienen tremendas propiedades para cultivar sus vegetales para tener sus gallinitas para tener más que toda mucha gente que le gusta tener caballos tienen su restable de caballos así que pueden observar por todos lados una zona aquí bastante montañosa, muchos bosques pero muy, muy lindo para vivir en el verano aquí pues hay muchas sombras dentro de estos árboles están verdes y llenos de hojas ahorita están prácticamente sin hojas los árboles siempre las botan para luego prepararse para darse hojas cuando llegue la nieve luego vuelven a llenarse de hojas solamente estos palos que ven verdes acá son más que todo el palo de pino el árbol de pino si nunca bota la hoja es un árbol muy fuerte ni el invierno ni la nieve ni cualquier clima lo hace montar la hoja siempre la mantiene verde y bien firme enfoque la cámara por aquí por enfrente mismo enfoque bien las carreteras aquí hay una zona aislada acá la zona East como pueden ver nomás es One Way East y One Way West claro si bueno aquí más más que todo más adelante hay otros pueblos y luego al final volviendo ya a la isla donde ya no puedes pasar con carros tienes que que acudir al ferry para poder cruzar al otro lado a otros pueblos estamos en una zona ya pues estamos rodeados prácticamente de agua ahí puedes observar un enfoque por ahí mismo ahí esa casa tiene una fuente de agua ahorita no no está trabajando con una fuente muy linda en el verano porque no sé qué me trae trabajando en el verano toda esta zona acá entonces ahí acaban de de cultivar repollo entendían hay un prácticamente cultivado melón sandilla toda esta zona acá una zona muy muy bonita para cultivar en el verano toda clase de verdura y también acá pues también acá pues si desean tomar leche fresca la van a sacar de la banca la pueden adquirir aquí también hay un lugar más delatito la leche fresca y también los huevos frescos de gallina orgánicos todo esto acá lo pueden comprar y luego pues disfrutarlo intercita de familia aquí hay una granja también enfoque para acá a la izquierda amigo aquí a la izquierda aquí está la granja también donde bueno entienden los animales que hay para el consumo del hogar seguimos como digo transmitiéndoles un poquito de Lolito y Bello que es esta zona turística aquí en la zona es parte del Long Island de Yoro de Bello nos va a dar un saludo allí a su amiguita Ale hola hola Ale gracias por apoyándolos y viendo todos los videos a nosotros y comentando gracias lo agradezco bueno pues un saludo y también pues brindándoles allí las gracias a todos y cada uno de nuestros suscriptores y no suscriptores toda la gente que nos está viendo en estos momentos están viendo este video pues se les agradece porque al igual que nosotros pues lo estén disfrutando y ya saben vamos a estar siempre en sintonía ahí transmitiéndoles más videitos y luego mi esposa regresa también con otros videitos cocinándoles o ya sea que estamos de paseo familia vamos vamos a grabar un video en familia toda la familia para para poder este hacerlos llegar a cada uno de ustedes así que nos vamos a ver en un próximo video así que gracias gracias a cada uno de ustedes ya saben saluditos nos vemos en la próxima